Leía yo la información que me enviaba la gente de la Alameda respecto a, bueno, que realmente si extienden los parquímetros a los barrios, esto significaba un negocio de más de 7 mil millones de pesos, no sé si al año, me imagino que será al año, y esto ha sido frenado en primera instancia por la justicia en base a una denuncia que había presentado el legislador porteño Gustavo Vera de Bien Común. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Maxi? Buen día. A ver, ¿cómo son los números para precisar exactamente qué significaría extender el parquímetro a todos los barrios? Sí, estamos hablando de colocar parquímetros en 10 mil cuadras del macrocentro, prácticamente en un 40% más de la capital federal, 10 playas de acarreo, decenas y decenas de grúas, y bueno, nosotros hemos presentado un amparo porque acá había dos irregularidades. La primera es que para poder proceder a esa ley se necesitaba una mayoría especial de 40 votos y el PRO la aprobó solamente con 33, y 33 que fue muy dificultoso conseguir porque inclusive tuvo que resignar el CEPO que también querían meter y otra serie de cuestiones. Y en segundo lugar porque las playas de acarreo están situadas en lugares que están catalogados como urbanización parque, que también requieren de una mayoría especial porque hay que cambiar el código de planeamiento urbano. Por lo tanto, es una ley repleta de irregularidades, tanto en su sanción, que no tuvo doble lectura ni mayoría especial, como en el destino a la playa de acarreo que estaban destinadas a funcionar en lugares que están destinados para hacer espacios verdes. Claro, yo decía, la verdad que yo el parquímetro en este momento un poco no lo entiendo, porque no es que te va a ordenar el tránsito, el parquímetro, porque la gente va a estacionar en el mismo lugar, no hay ninguna inversión en un parquímetro, es poner el medidor y es cobrarle a la gente. Ahora, si me dicen, no sé, están haciendo playas subterráneas en los barrios, y esas playas subterráneas se pueden financiar de tal o cual manera, pero ¿el proyecto cómo es? ¿Simplemente poner parquímetro? No, no, el proyecto para el parquímetro es recaudar 7.200 millones de pesos a costa de imponer más presión tributaria sobre los porteños y los bonaerenses que vienen a trabajar, claramente esto, y estamos hablando de una ciudad que tiene un presupuesto de 178.000 millones de pesos, o sea, es el presupuesto más rico del país, es una cuarta parte de la riqueza total en términos presupuestarios, digamos, a escala nacional. Compararlo, por ejemplo, con Matanza. Matanza tiene casi la misma cantidad de habitantes y se administra con 6.500 millones de pesos. Acá tenés 23 veces el presupuesto de Matanza. Entonces, decime qué necesidad de imponer, digamos, más y más y más presión tributaria impositiva, en este caso sobre los automovilistas, este, iba a ser un negociador de garaz, de parquímetros, etcétera, y más considerando que hay algunos garaz subterráneos que funcionan en espacios concesionados, este, de manera irregular, como playa subterránea sociedad anónima, que pagan cero canon, lo que estás escuchando. Por ejemplo, el estacionamiento que vos tenés, abajo de la plaza Congreso no paga canon. Ah, ¿no? Y es espacio público, exactamente. Sí, y es privado, no es del gobierno de la ciudad. Está tenido privado, de manera gratuita. O sea que el privado recauda todo sin pagar canon. Exactamente. Con lo cual no se están tratando de boludos, perdón por la expresión, ¿no? No, no, bueno, eso obviamente, claro, hay que reverlo, ¿viste? Porque si no es un negocio... Para eso, para eso, para eso que le estaticen. Naturalmente. Y que entre toda la plata para el Estado o la ciudad. No, pero aparte, escúchame, con este presupuesto de 178.000 millones de pesos, tenés 1.100.000 porteños que no pueden llegar a fin de mes. Y esto según la propia Dirección de Estadísticas y Censo. 154.000 en la indigencia, datos del último trimestre del 2016. 324.000 en la pobreza y 452.000 personas que están consideradas clase media frágil. O sea que en cualquier momento se pueden caer en la pobreza. Tienen un presupuesto solo para afrontar la pobreza de 8.200 millones de pesos. El presupuesto que tienen para afrontar la pobreza es superior a todo el presupuesto de Matanzi y de Marlos Juntos. Entonces explícame, ¿qué hacen con la plata este muchacho? Vera, gracias. No, gracias a vos. Ahí está, Gustavo Vera, legislador porteño de Bien Común.